No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera Porque soy un negrito sabreza, no lo so soy yo Huepa, 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 huepa Aquí está, ante ustedes, el dúo perfecto DJ Cristóbal Alexander Vamos Yelka, véndela, véndela DJ José, el insuperable Estamos aquí para demostrar lo que creamos Yelka, véndela, véndela Epa Es una chica Orgullosa, presumida, capechosa, engañosa, primorosa Embustera, peleonera, reflecherico que toma Yo la persigo Ay, hombre, ay, hombre La analizo, la domino, la pechicho, la acaricio, la conquisto Yo la beso, yo la mimo, yo la quiero y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Huepa, hey, cabrón Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que le toque la carna Memes Mix, tu página me te queda Producción es Melena, la supertienda musical Producción es Richard Coa Star Music Y mi guitarra suena, suena con sensación Llegar es fácil Mantenerse es de los mejores DJ Cristóbal Alexander DJ José El Insuperable Indetenible Ya va a comenzar la fiesta La fiesta con el binomio Ya va a comenzar la fiesta La fiesta con el binomio Agarre bien su pareja Fiesta que es para todos Agarre bien su pareja Fiesta que es para todos Para bailar Para gozar Para bailar Te invito por el sendero de la alegría Y sígueme por este mundo de fantasía Por eso piensa que la violencia se está acabando Y un mundo nuevo estamos formando De melodía de DJ de paz Por eso piensa que la violencia se está acabando Y un mundo nuevo estamos formando De melodía de DJ de paz Para bailar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar El licenciado Francisco González Francisco González Francisco González Francisco González ¡Qué bonita está esta fiesta! ¡Qué bonita está esta fiesta! Y dice que siempre me ha querido Ahora me tienes en tus manos, aprovecha Pórtate bien conmigo Que no sea que digas mañana Aquí las puse y no las encontré Yo te noto tan confiada No sé a qué busques cuando ya pa' qué Y mira que puedes perder Acha calabaza y miel Mira que puedes perder Acha calabaza y miel Tú puedes perder Y en salón mujer Y en salón mujer ¿Qué puedes perder? Yo cólrate espeso Da cuenta bien clara No me quies el muerto De lo que tú hagas Ya yo me hice un cuento Que te dirá mañana Ya yo me hice un cuento Que te dirá mañana Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y te va a llevar a la corriente Así te dirá la gente, así te dirá la gente, te va a llevar a corriente Para el alcalde de Puerto Escondido, Orlando López y Oscar su hermanito La super fiesta musical, Star Music Yo me siento un malestar, que me tiene preocupado Que no me deja acostar, y siempre vivo parado Y al médico a visitar, pa' ver cómo era la cosa Y me mando que nalgotas, pa' que me pueda curar Enseguida fui a buscar, la farmacia más cerquita Me atendió una señorita, y le tuve que preguntar Señorita, tiene que nalgotas, por favor, deme que nalgotas El doctor, mando que nalgotas, por favor, deme que nalgotas Enalgotas, enalgotas, enalgotas el remedio original Enalgotas, enalgotas, enalgotas para poderme curar Señorita, farmacia más cerquita DJ, José, el insuperable DJ, Cristóbal Alexander Me dijeron, que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor, que no era yo Me contaron, los que te vieron, en una forma Dios mío Que hoy, mejor no digo No fue uno, ni fueron dos Fueron tres, los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitaria, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que iba de viajeros de tus viejos del alma Y ahora dices tú, que no es así Que ese era un primo, que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena, decir que no Que te perdone yo, que te perdone Que te perdone yo, que te perdone Lo indivertido, el mago de la consola Que te perdone yo, que te perdone Que te perdone yo, que te perdone Más mezclas por segundo Está mezclando el insuperable El grupo caliche le trae recuerdos Éxitos bailables de todos los tiempos El grupo caliche le trae recuerdos Éxitos bailables de todos los tiempos Producción es Richard Coa En San Cristóbal Y Rafael Rodríguez en Cúcuta Producción es Melena Memes Mix, página militequera La conocí en la escuela en mi niñez Era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección Para ella era muy bien Yo tenía doce años, no sentí amor La profe me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz Así es el amor Al terminar la clase Salía conmigo Un día perdí del parque Así me dijo Está pinchando José El insuperable El dúo perfecto DJ Cristóbal Alexander Ay señor locutor Ponga un bisquito bueno Ponga un bisquito bueno Dígale a tu control Que lo suelte ligero Ay señor locutor Ponga un bisquito bueno Dígale a tu control Que lo suelte ligero Si no coloque el disco De los primeros lugares Me cambio de frecuencia Y oiré puros comerciales Si no coloque el disco De los primeros lugares Me cambio de frecuencia Y oiré puros comerciales De Alonso Pedroso Los originales Los propios los muslan Y los ideales De Alonso Pedroso Los originales Los propios los muslan Y los ideales El arte de mezclar No es para todo el mundo Mezclando José El insuperable El diseñador gráfico Cristóbal Alexander Me equivoqué contigo Tú no sabes amar Me equivoqué contigo Tú no sabes amar Me causaste un daño Que no puedo olvidar Me causaste un daño Me causaste un daño Que no puedo olvidar Creí que era sincera Pero me equivoqué Creí que era sincera Pero me equivoqué En brazos de mi amigo Ayer yo te encontré En brazos de mi amigo Ayer yo te encontré Sé que algún día La pagarás Cuando comprenda Que a tu maldad No habrá remedio Que cure mis penas Ni habrá perdón Por tu falsedad No habrá remedio Que cure mis penas Y habrá perdón Por tu falsedad Nosotros No tenemos que ver Con nada ni nadie Pero todos Tienen que ver Con nosotros DJ Cristóbal Alexander Oye cariño Cuando me das un consuelo Hay un consuelo Que ya es mucho padecer Por ese amor Que me juraste un día Hay ese día Que yo nunca olvidaré Oye cariño Cuando me das un consuelo Hay un consuelo Que ya es mucho padecer Por ese amor Por ese amor Que me juraste un día Hay ese día Que yo nunca olvidaré Es un dolor Que no puedo resistir Es un dolor Que no puedo padecer Siento en el alma Una cruel desilusión Por ese amor Que se fue con mi querer Es un dolor Que no puedo resistir Es un dolor Que no puedo padecer Siento en el alma Una cruel desilusión Por ese amor Que se fue con mi querer Tú me quisiste Tú me quisiste Te lo pude comprender Que yo te olvide Que yo te olvide Eso nunca podrá ser Tú me quisiste Tú me quisiste Te lo pude comprender Que yo te olvide Que yo te olvide Eso nunca podrá ser Tú me quisiste Tú me quisiste Te lo pude comprender Que yo te olvide Que yo te olvide Eso nunca podrá ser Tú me quisiste Tú me quisiste Tú me quisiste Te lo pude comprender Que yo te olvide Que yo te olvide Eso nunca podrá ser Horas de amor Solito por la llanura Con tu calor Tus besos Y tu ternura Me prometiste Que nunca me olvidaría Que nuestro amor Ni el tiempo lo borraría Pero una noche Me dijiste muy feliz Ya no te quiero Ni puedo pensar en ti Y esa noche Sin motivo y sin razón Mataste toda ilusión De aquellas horas tan bellas Que dejaron ondas huellas Que dejaron ondas huellas En mi triste corazón Y me dejaste solito Con las estrellas Y me dejaste solito Con las estrellas Y me dejaste solito Con las estrellas Con las estrellas Con las estrellas Con las estrellas Y me dejaste solito Con las estrellas 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 Esa noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin razón, mataste toda ilusión De aquellas horas tan bellas que dejaron onda huella en mi triste corazón Y me dejaste solito con las estrellas Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo Si tú regresaras hacia mi imagen en mi corazón De todos esos besos que nos dimos haciendo el amor ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? El amor es grande cuando se quiere, pero de pronto todo se termina Es la ilusión de las mujeres vivir volando como una golondrina Es la ilusión de las mujeres vivir volando como una golondrina Y ahora te ha sido para nunca regresar Y aquellas caricias que nos diste no puedo olvidar ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? Ayer me fui por un desprujo que habla diario en la emisora Porque en mi casa el asunto cada día se empeora Porque en mi casa el asunto cada día se empeora La comida en bolapá, el Mario de mal humor Me llega en la madrugada, no me quiere hacer amor Me fui para donde flujo y mire lo que me contó Mario, diga, ¿y qué más te dijo el brujo? Mario, diga, ¿y qué más te dijo el brujo? Lo que me dijo ese brujo a mí me tiene preocupada Lo que me dijo ese brujo a mí me tiene preocupada Yo le pagué tres mil pesos y diez por una segura Me contó que mi marido ahora tiene otra mujer Que le está creando tres hijos, tres hijos que no son de él Que va a terminar conmigo, país para San Andrés Que va a terminar conmigo, país para San Andrés Mario, diga, ¿y qué más te dijo el brujo? Mario, diga, ¿y qué más te dijo el brujo? ¡Eh, vieja! ¡Que lo que viene es conmigo para acá! ¡Me gustará muy mal, te acabo! Grábalo en tu inconsciente Aquí está lo que tú buscabas Only you Dale, Jane Todavía sigue presente Mario, diga, todo eso te dijo el brujo Mario, diga, todo eso te dijo el brujo En el mundo y bueno y malo de todo tiene que haber En el mundo y bueno y malo de todo tiene que haber Bueno, brujo, bueno, sabio, bueno, vivo por dos tiempos Fíjate que a Julio Cayo le dijeron lo que es Este entero que es cachaco le conoce la mujer Y si no es para ser sabio nunca lo llega a saber Y si no es para ser sabio nunca lo llega a saber Mario, diga, todo eso te dijo el brujo Mario, diga, todo eso te dijo el brujo Mañana voy con el flujo que atendió a Coma y María Si donde mayo no es campa, acá llueve todos los días Si donde mayo no es campa, acá llueve todos los días Voy a prestar diez mil pesos, a diez porcientón de flujo O le recibo los cinco, que el vecino me ofreció O me le entrego a ese brujo pa' que me lo cuente todo O me le entrego a ese brujo pa' que me lo cuente todo Mario, diga, mañana voy con el flujo Mario, diga, mañana voy con el flujo José, el insuperable Son cuatro días, amor Cristóbal Alexander Son cuatro días que tengo sin mirarte No quiero que se pase sin verte un día más Pero esta noche yo voy para tu casa A ver lo que te pasa o que tú pensarás Son cuatro días que tengo sin mirarte No quiero que se pase sin verte un día más Pero esta noche yo voy para tu casa A ver lo que te pasa o que tú pensarás Son cuatro días, son cuatro días Son cuatro días que tengo sin mirarte Son cuatro días, son cuatro días Son cuatro días que tengo sin mirarte Para que lo goce en Guayana Y la chica filareta Pero yo quiero que tú se encuentres sola Para pasar las horas contigo abrazadito Pero te ruego no vayas a esconderte Porque yo quiero verte y darte mis besitos Pero yo quiero que tú se encuentres sola Para pasar las horas contigo abrazadito Pero te ruego no vayas a esconderte El insuperable El insuperable Paseando con mi negrita por la calle de mi barrio Y en eso pasaba un taxi y enseguida se paró Cuando yo me iba a montar de repente le arrancó Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Coquera, parada 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 Llegando hasta la avenida me encontré con un viejito Paseando con mi negrita y venía abrazadito Valleando hasta la avenida me encontré con un viejito Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Oye Frank, cógela para siempre chico Cogela, parada Cogela, parada Cogela, parada Cogela, parada Paseando por un tofijo yo venía con mi negrita Y en eso pasaba un taxi y enseguida se paró Más atrás venía un borracho y muy gracioso me gritó Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo Oye Frank, cógela, parada Cogela, parada Cogela, parada Cogela, parada Bueno, y esto va con mucho cariño Para mi compadre del alma Ángeles Hernández Uy Cogela, parada Cogela, parada Cogela, parada Cogela, parada Cogela, parada Cogela, parada Y este es lo nuevo De Renovación Vallenata Y este es el Izaúl Bermúdez Trabagando un día de albañil Me pasó un problema Trabagando un día de albañil Me pasó un problema Un ayudante que yo tenía No sabía decir Un ayudante que yo tenía No sabía decir Al pego le decía cemento Y yo le decía que no Que no lo llame cemento Que lo llamara pego Al pego le decía cemento Y yo le decía que no Que no lo llame cemento Que lo llamara pego No lo llame cemento, ya me lo pego Trabajando un día de arbañil me pasó un problema Trabajando un día de arbañil me pasó un problema Un ayudante que yo tenía no sabía decir Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego No lo llame cemento, ya me lo pego No lo llame cemento, ya me lo pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego Al pego le decía cemento y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego No lo llame cemento No lo llame cemento, ya me lo pego No lo llame cemento, ya me lo pego Al pego le decía cemento, y yo le decía que no Que lo llamara cemento, que lo llamara pego Al pego le decía cemento, y yo le decía que no Que no lo llame cemento, que lo llamara pego No lo llame cemento, ya me lo 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 pego Ay, Nelson Lamar, espéranos en Oriente